En momento de adelantar lo que sucede en materia internacional este domingo, se han celebrado elecciones presidenciales en Turquía y esto es noticia. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan que busca un nuevo mandato y que ha gobernado el país con firmeza durante más de 20 años, ha conseguido más votos que su principal rival, pero no suficientes para una victoria directa. Según los datos de la agencia oficialista Anadolu y de la agencia independiente Anca, una vez contabilizados el 99,4% de los votos en el país y el 84% de los depositados en el extranjero, Erdogan logró 49,4% de los sufragios y su principal rival, Kemal Klygtaroglu, tiene el 45%. Un tercer candidato, el nacionalista Sinan Ogan, obtuvo solo el 5,2%. Erdogan compareció ante sus espatizantes de madrugada y declaró que cuenta con una clara ventaja sobre su principal rival y que aún no descarta la posibilidad de ganar la elección en primera vuelta. El mandatario acusó a la oposición de intentar engañar a la opinión pública y felicitó al pueblo turco por su madurez democrática. Mientras tanto, el candidato opositor, Klygtaroglu, se mostró optimista sobre una victoria en segunda ronda y acusó al gobernante Erdogan de manipular el sistema electoral.